su rara le dice que se levante temprano y así lo está chingando desde hace ladronayo y él le dice que no no le gusta trabajar, él no nació para eso, tampoco para cantar, él es todo un asco y ese no es tu problema mejor tú lo pides si no quieres ver sus lemas, el fin de semana, seguro la cruda, la chela en los ratos, la arena segura es más, es más, es más, que mi carnal, que mi pan tequila, también el mezcal de atrás, verás que todo sigue igual, la misma puerta, pero no te lo harás mira, pausa, es más, es más, es más, es más, es más, lana y el perro, pero no te lo harás y no te lo harás no me lo harás seguro la cruda va a cambiar el fin de semana mientras yo cuido a tu hermana en tu alma en la vida como BIC en todas las cosas de acabas, de tu piel es el tiempo a mi vida si se olvidas Con buenas chiquitas y muy buenas bebidas Se te equilibrista Las buenas cosas, su memoria es una huella Que está resabrosa, cantante del bar Que visita de lo donde solo se reúne Con altos funcionarios De nada en estampado a lo que vivimos En esta miseria que estamos jodidos Ya no hay vuelta de hoja Todo su espíritu tendrás que lanzarte Para los rumores de instrucción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!